El 4 de agosto de 2017 el cuerpo de Anaí Benítez fue encontrado en la Reserva Natural de Santa Catalina, en Lavallol, Lomas de Zamora, en el conurbano sur bonaerense. Y dos días después, Marcos Bazán, un vecino de la zona que vivía a 200 metros de donde fue encontrado el cuerpo, fue encarcelado como presunto autor del femicidio. El crimen tomó estado público y mediático muy rápidamente, pero también rápidamente tanto organismos de derechos humanos como el movimiento feminista señalaron que Marcos era lo que comúnmente se conoce como un perjil, un inocente inculpado injustamente. Estamos con Manuel Garrido, abogado de Marcos, quien recientemente salió en libertad luego de cinco años y dos meses de estar encarcelado. Manuel también es miembro de Innocence Project, que es una organización, una ONG, que se encarga de este tipo de causas, o sea, aquellas donde la justicia, entre comillas, se equivoca e inculpa a inocentes. Manuel, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. ¿Cómo ocurre que la justicia señala a Marcos como autor de un crimen que no comete? Bueno, seguramente lo que nosotros interpretamos después de haber revisado toda la causa y de lo que pasó en el juicio, lo que ocurrió fue que en los primeros días de la investigación, o los primeros días de producido el hecho no tenían ni idea de quién pudo haber cometido el femicidio. Y lo que hizo la justicia fue buscar, dando palos de ciego, primero encarcelaron un profesor de la escuela de Anaí y luego vieron en Marcos algo que según los cánones policiales o de los fiscales era sospechoso. Básicamente, él vivía solo en la reserva y les pareció un personaje sospechoso. Tenía algunas plantas de marihuana. Fue señalado porque lo vieron que vivía cerca del lugar donde apareció el cuerpo. De manera discriminatoria les pareció alguien que no respondía a sus cánones de presunta normalidad. Inventaron cosas absolutamente fantasiosas, como que practicaba cultos satánicos, cosas absolutamente delirantes. En las constancias de la causa se ve. La policía considera sospechoso que tenía libros escritos en otros idiomas. Bueno, cosas absolutamente delirantes. Sí, pero como contrapartida, Marcelo Villalba, otro de los imputados, que rápidamente acepta cierta culpabilidad y que dice que no actuó solo, dice desconocer a Marcos. No lo conoce. Claro, lo que pasa es que primero lo encarcelan a Marcos y arman todo este montaje de cuestiones sospechosas. Aparece un supuesto perito con su perro diciendo que el perro ladraba en el fondo de la casa de Marcos y que eso significaba que había estado Anaí en ese lugar. Y además, como el perro no continuaba el rastro, la conclusión a la que llegaba era que no había salido viva de la casa de Marcos. Este perro, perdón, que recuerdo que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal decía que era el Messi de los perros. Sí, bueno, es parte de la campaña publicitaria de este perrero, el señor Tubla. Pero, ¿qué pasó? Una vez que ya lo habían encarcelado a Marcos, se les informa que se había activado el celular de Anaí. Y bueno, siguieron el rastro del celular y llegaron al señor Villalba, con el que Marcos no tenía absolutamente nada que ver. Y además hicieron una peritación de ADN y el ADN de Villalba estaba en el cuerpo de la víctima, cosa que no ocurría con Marcos Bazán. En la casa de Marcos no había ADN, ni de Anaí, ni de Villalba. Marcos entregó inmediatamente su celular, no había mensajes que lo vincularan ni a Villalba, ni a Anaí. No conocía a ninguno de los dos. Y pese a eso, la Fiscalía de Lomas de Zamora continuó con la imputación al extremo de haber llegado en un primer juicio a una condena a prisión perpetua de Marcos. Porque en 2020 a Marcos lo condenan a prisión perpetua. Un juicio absolutamente irregular, con preguntas que formulaba el tribunal de manera sesgada. Denunciaron penalmente a todos los compañeros que declararon de la propia Anaí. O sea, los propios compañeros de la escuela de Anaí fueron considerados delincuentes porque la versión que daban, que era verdadera, no encajaba en la hipótesis de la acusación. Y bueno, ese juicio que no pudo seguirse contra Villalba, porque Villalba no estaban en condiciones mentales de sobrellevar el juicio en ese momento. O sea, hicieron un juicio solo contra Marcos Bazán. Y bueno, la presión por condenar a alguien también favoreció que lo condenaran. O sea, el único acusado por un crimen espantoso. Las pruebas que no iban en dirección de lo que decía la Fiscalía eran consideradas falsas, al extremo de denunciar a los amigos de Bazán, a los amigos de la víctima. Y eso dio lugar a una condena que contenía frases increíblemente delirantes también, como que la prueba de este perrero tenía la misma entidad científica que la prueba de ADN, o sea, que la genética forense, según el tribunal de ignorantes, tenía la misma calidad científica que un señor que no estudió en ningún lado, ni siquiera terminó la escuela secundaria, que dice que no sigue ningún protocolo, sino un protocolo que inventó él mismo, que lee el idioma corporal de su perro. Eso lo consideran, en esa sentencia, algo con validez científica equivalente a la genética forense. O sea, absolutamente absurdo, pero sobre la base de ese razonamiento, de razonamientos absurdos, lo condenaron en ese momento, en el 2020, a Marcos Bazán, nada más ni nada menos que a la pena de prisión perpetua. Este juicio fue declarado nulo. Sí, afortunadamente el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en base al recurso de casación que interpuso la defensa que tenía Marcos Bazán en ese momento, hizo un análisis concienzudo, detallado, de esa condena y marcó un montón de absurdos que tenía la manera en que había razonado el tribunal y ordenó que se realizara un nuevo juicio. Esto ocurre en 2020, la condena es en 2020. ¿Cuándo se declara nulo el juicio? ¿En 2022? No, comienzo del 2021, me parece. ¿Y por qué Marcos no es inmediatamente puesto en libertad? Bueno, el Tribunal de Casación había ordenado que se revisara su situación de detención, sin embargo, eso no ocurrió hasta octubre del año 2022. O sea, Marcos estuvo cinco años y dos meses. Cinco años y dos meses de prisión, en prisión preventiva, por un grito que no cometió. O sea, Marcos es absolutamente inocente, no tiene nada que ver con el hecho. Pero bueno, la justicia todavía está discutiéndolo, porque pese a un juicio, que fue un juicio muy detallado, o sea, se produjo mucha prueba, él terminó siendo absuelto hace un par de meses, y sin embargo todavía está pendiente la decisión, porque la particular lamificada sigue porfiando en que él es responsable. ¿A qué creen ustedes que obedece esta insistencia por parte de la justicia, pese a que había cantidad de pruebas en contrario, de que Marcos es el culpable y en finalmente incriminarlo? ¿Por qué no van por Villalba, por ejemplo, o por otros implicados? ¿Por qué no vuelve a declarar Villalba, por ejemplo, cuando una vez que acepta que no actuó solo, que se encuentra el ADN en el cuerpo de la víctima, que el celular está en posesión de su hijo? No, además no lo conoce, dice que no tiene nada que ver, de hecho en el juicio surgió a la luz que coincidieron un solo día en una cárcel y hubo una pelea porque Marcos le reclamaba que dijera toda la verdad, y que por qué no decía la verdad, que Villalba nunca dijo, por lo menos con detalle, que Marcos no tenía nada que ver. Marcos le reclamaba diciéndole, yo estoy preso, yo soy absolutamente inocente, vos sabés bien cómo pasó, por qué no contás cómo pasó. Por supuesto que Villalba nunca contó cómo cometió el hecho. O sea, eso, lo que se pudo reconstruir es apenas sobre la base del estado del cuerpo, pero los detalles de cómo ocurrió el hecho, dónde la tuvo privada de la libertad durante los días en que estuvo desaparecida hasta que finalmente la mató, son todas cosas que la justicia, en parte por su negligencia y en parte por las limitaciones que siempre existen para descubrir la verdad con detalle. Bueno, digamos, la justicia nunca determinó a ciencia cierta cómo ocurrió el hecho. ¿Ustedes atribuyen alguna relación entre el hecho de que la Comisaría 7 de Parque Varón, que en ese momento actuaba sobre el peritaje donde encuentran el cuerpo de Anaí, estaba siendo justamente cuando encuentran el cuerpo descabezada por estar implicada en casos de narcotráfico y trata de personas? Mira, en el juicio aparecieron muchas cosas extrañas, que, bueno, vistas en su conjunto dan que pensar que estas situaciones no fueron casuales. Además, esta situación de irregularidades en la comisaría, que no es el único caso en el que se armaron causas, la presión social que existía para que se esclareciera rápidamente el hecho, el hecho tuvo lugar una semana antes de las PASO del año 2017, con lo cual también había una presión política para que se encontrara responsable sí o sí, esa presión también se ejercía sobre los fiscales, de hecho aparecen testimonios de propios familiares de la víctima de que intervino en la fiscalía un agente de inteligencia extraño que nunca se determinó qué hacía ahí ni quién era, eso tampoco se investigó. O sea, hay una serie de cuestiones extrañas, muy extrañas, además de los errores propios de la investigación. Una de las cosas que surgió del análisis de la causa y que planteamos en el segundo juicio fue que se pidió mal la información sobre el teléfono de Anaí. O sea, se equivocaron en el primer pedido de informe sobre si el teléfono se había conectado, se equivocaron en cuanto a la fecha y en cuanto al número de la carcasa del celular. Eso hizo que pese a que el celular se conectó el mismo día domingo, o sea, el día siguiente en que Anaí desapareció, recién cuando corrigieron el pedido, cinco días después recibieron la información adecuada. Para ese momento ya a Anaí la habían matado, ella la mataron según lo que se infiere de los exámenes de los médicos forenses en la noche del día jueves. Vos representás a una ONG, Innocence Project, que ofrece asesoría a causas donde en efecto hay causas fraguadas, mal accionar de la fuerza policial. Esto me hace imaginar entonces que el caso de Marcos Bazán está muy lejos de ser el único, donde hay perejiles o inocentes inculpados injustamente. Mirá, lamentablemente no es el único. Hay muchos casos en que la justicia o se desvía intencionalmente, que es lo que se llama en la Argentina causas armadas, que también en otros países del mundo ocurre. O sea, casos en donde intencionalmente los investigadores falsifican prueba para aparentar la resolución de un caso. Bueno, en la Argentina las causas armadas también se inspiran en ánimos de venganza, a veces contra determinadas personas. Entonces, esto puede ocurrir. Y también puede ocurrir que la justicia se equivoque. O sea, hay errores. De hecho, en el caso de Marcos Bazán, nosotros nos involucramos en un primer momento como observadores del juicio y presentamos después un escrito como amigos del tribunal porque entendimos que había un problema con la prueba, que es lo que te mencioné antes. Es decir, la consideración por parte de la justicia de un guía de perros que no tiene ninguna credencial que permita considerarlo como una prueba creíble, confiable, es considerado por la justicia como una prueba fundamental y que la justicia considera como tan importante como la prueba de ADN. Bueno, a partir de ahí nosotros nos involucramos porque los errores que comete la justicia se deben a múltiples factores. Uno de ellos es la ciencia basura, como pasa con este guía de perros, malas interpretaciones de la ciencia, problemas de errores en la ciencia, la ciencia se equivoca, todas las ciencias no son confiables por igual. Hay procedimientos de la justicia que generan errores, por ejemplo, cómo se realiza un reconocimiento por parte de la víctima de un testigo, es una prueba con una alta tasa de error. La ciencia cambia, la medicina puede sostener una cosa ahora y un perito médico en este juicio opina algo y 10 años después la ciencia cambia y esa persona hace 10 años o 20 o 30 que está presa. Entonces, lo mismo pasa con la determinación de intencionalidad en los incendios. O sea, hay muchas cuestiones, son muchos factores que pueden hacer que la justicia se equivoque. Y esto es algo que ocurre en todo el mundo, no ocurre nada más en la Argentina. Por eso hay una red de la que nosotros formamos parte que es la red inocente, que originalmente nace en Estados Unidos a comienzos de 1990 y 1993, cuando empiezan a aplicar la prueba de ADN en casos en donde había personas que habían sido condenadas hacía mucho tiempo, que estaban presas o que estaban en la antesala de la ejecución de la pena de muerte y empezaron a aplicar la prueba de ADN a los restos biológicos, a las pruebas biológicas que se habían atribuido a esos condenados, sangre, pelos, semen, y descubren que en muchos casos la justicia había asociado esa prueba biológica con personas condenadas que en realidad no tenían nada que ver. Entonces, a partir de ahí se genera un movimiento que se conoce en el mundo como el movimiento de inocencia, que son estas organizaciones como la nuestra que defendemos casos de personas condenadas por error cuando han sido condenadas. Y bueno, las defendemos gratuitamente y trabajamos en este tema, en tratar de reparar o de corregir errores que comete en ocasiones el sistema judicial. Hoy Marcos fue absuelto y está en libertad desde fines de mayo de 2023. ¿Cómo es hoy la vida de Marcos y qué cosas se perdió en estos cinco años y dos meses de prisión? Mirá, nosotros tenemos casos con personas en las cuales han estado inclusive mucho más tiempo que cinco años. Pero para que tengas una idea, cinco años de su vida que no pudo trabajar, que no pudo estar con su pareja, que sus planes de vida se postergaron o se destrozaron, que su salud se alteró, porque él tiene un síndrome de estrés postraumático generado por el daño que provoca la prisión y el encarcelamiento de personas inocentes. Entonces, ¿cómo está él? Bueno, obviamente que está satisfecho por haber sido absuelto. A la vez, es muy difícil volver a recobrar la vida que tenía. Él vivía en una casa, una casa propia. Él tenía un trabajo en un hospital público, era sereno, tenía un trabajo todas las noches. O sea, tenía un trabajo que cumplía regularmente, tenía una fuente de ingresos, tenía una huerta que cultivaba, hacía trabajos de orfebrería. Bueno, todo eso tiene que reconstruirlo. Él, digamos, el daño que sufrió también implica un retroceso en cuestiones que tienen que ver con su vida como persona adulta. O sea, una persona que tiene casi 40 años y que de repente tiene que salir a buscar trabajo y luchar contra la estigmatización que significa haber sido acusado de un delito gravísimo y cómo fue difundida su imagen en los medios de comunicación de la zona en la que vive. Todavía está pendiente el recurso que interpone la parte damnificada, con lo cual la particular que sigue recurriendo y por lo tanto tiene todavía la incertidumbre, la ansiedad por cuándo se va finalmente a definir, a confirmar esa absolución. Él está viviendo con su mamá, o sea que imagínate, una persona de 40 años que vivía en una casa independiente, su pareja, etcétera, que está viviendo todavía en la casa de su mamá porque no tiene una fuente de ingresos, por lo menos no pudo recobrarla por ahora. Bueno, tuvo un daño tremendo y además el daño que implica para la psiquis el maltrato de la cárcel y todas esas situaciones que requieren mucho esfuerzo por volver a la normalidad. Esto no tiene lugar en meses, sino que requiere toda una transición y un trabajo y un apoyo que afortunadamente Marcos lo tiene porque tiene un grupo de amigos como vos recién dijiste, que lo apoyaron siempre, que confiaron en su inocencia, que están junto a él. Eso es muy importante porque imagínate, de repente vos estás en tu casa haciendo tu vida, te acusan de un crimen espantoso que no cometiste, te encierran, te someten a un juicio, se desmorona toda tu vida por algo con lo que no tenés nada que ver y bueno, el sostén de su familia, de sus amigos, bueno, es fundamental para mantenerse, para haber sido lo suficientemente resiliente durante todos estos años para poder afrontar todo lo que implica la detención, los juicios, el maltrato mediático, etcétera. Y digo, pensando incluso que de cualquier manera es irreparable lo que le pasó a Marcos, ¿el sistema argentino prevé algún tipo de indemnización para estos casos en los que la justicia, como decías, se equivoca porque está hecha por gente? Mirá, no hay una norma específica que lo contemple, en general, además, la jurisprudencia es muy restrictiva y además, tarda muchísimo. Entonces, si el Estado argentino le va a reparar a algo, una mínima parte del daño que le provocó, es algo incierto. La verdad que esto es un tema que debiera estar regulado mucho mejor por las leyes del país y sin embargo no lo está. O sea, una vez que quede firme la absolución tendrá que empezar a reclamar y quizás dentro de más de 10 años le reconozcan o no algún tipo de reparación. Manuel, te agradecemos muchísimo por estar acá, por contarnos esta historia y a través tuyo le deseamos lo mejor a Marcos. Muchas gracias y también por el interés en el tema que me parece que es un tema que trasciende de Marcos porque hay muchos otros casos hoy de personas que están en las cárceles pidiendo que se revisen sus juicios y esto me parece que es un tema relevante como sociedad la administración de justicia es un tema que nos debería preocupar a todos. Gracias. 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 Gracias.